Vimos que tuvimos buena preparación, pero yo creo que nos falta entrenar un poquito más, cuidar más el peso, vamos a pelear a super pluma, nuestro peso original es super pluma, pero estuvimos peleando ligero por cuestiones de diversas cuestiones, pero vamos a volver a nuestro peso y vamos a volver con todo. Así que si te criticaba mucho antes que no tenías knockout y ahora lo estás consiguiendo de forma consecutiva. Sí, así es, estamos entrenando para mejorar en ese aspecto, llevamos tres knockouts consecutivos, pero eso a nuestro equipo no, no, lo importante es ganar, no buscamos el knockout, buscamos ganar la pelea, se nos ha dado, pero nosotros buscamos ganar y vamos a seguir, si Dios quiere, invictos. Bueno, compromisos más importantes los que van a venir ahora para ti, sobre todo de volver a la división. Sí, ya viene una pelea de ocho rounds, buscamos peleas a más rounds y pelear en nuestro peso y buscar a los mejores rivales. Parece que es cuestión de tiempo para que haya un cinturón. Sí, así es, vamos a buscar un cinturón, pero lo más importante es cuidarnos y seguir entrenando.